muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a de leyendo celda de minis cap y bueno ya es según el mapa tenemos que ir al bosque minis más perfecto es más más claramente desde el norte o sea que toca que recorrer y la atravesar la granja don long y llegar hacia donde se ubica el elemento del agua que por el momento no lo voy a hacer vamos a ver vamos a ver el cartero que tiene vamos a ver y si hay algunas cosas que no recogido de la cosa de la suerte porque a un momento en esta suerte es cuando los cuando ya empiezan a cuando empieza cuando bueno hay veces que las piedras de la suerte ayudan a las personas a realizar mejor su trabajo curioso cuanto menos y hablando de piedras de la suerte un momento aquí está no tiene nada que ver pero voy a hablar con él muy bien muchas gracias tengo muchos tipos de conectar podrás llevar pero en botellas un momento paso antes de ir al siguiente destino me voy a probar suerte con uno de los de los hijos del viento a ver si tengo la piedra indicada por desgracia no no tengo no tengo la piedra de la suerte indicada es una verdadera pena pero vale y ahora sí con la maestra tampoco a por cierto un momento no por desgracia no puedo y bueno sé que lo he hecho en el anterior capítulo pero parece que no no hay suerte vamos a ir vamos a ver si tengo la piedra de la suerte indicada bueno qué casualidad tengo dos de estas lo he hecho anteriormente pero no está de más y por cierto como notará como habrá notar no está verificando que esté grabando correctamente bueno aunque debería aunque podría mirar lo por lo de los fotogramas y todo eso y listo ya hemos probado suficiente suerte y bueno antes sí que me estoy desviando pero no ahí están bien nairu y farón y son como las diosas y si creo que son bueno pues sí vamos voy a visitar la posada ya que estamos por qué no no hay nada no hay suerte y uno de los niños espera vamos a ver perfecto vamos a ver cómo que es ocurrirla con si unimos las piedras con que con la pequeña candy perfecto en la meseta billy el otro niño por desgracia no no se puede vamos a destruir carrones como si no hubiera mañana vamos a ver aquí hay eso es cuestión de ya está desvalijado el cofre también y también bueno vamos a probar suerte no no se pudo bueno vamos a ver bueno mejor no por el momento no hasta que haya conseguido algún objeto que cuesta 300 rupias bueno por lo menos haber reunido todas me estoy desviando pero sé que me estoy desviando pero bueno mejor mejor sigamos adelante mejor sigamos avanzando mejor sigo avanzando y si es bueno que la posada esté abierta así que bueno vamos a poner una bomba me equivoqué el botón perfecto una bomba por aquí bomba va bueno una caracola que no me interesa saber uno menos y listo ahora sí aquí están malón y y talón y ahí está la puerta minis ahora vamos a entrar a la casa de los granjeros a recuperar la llave que debe estar en alguno de esos jarrones el bastón revés es un lujo poder manejarlos tengo que pasar como minis ¿verdad? pues ok va a tocar pasar como minis y listo ya he tomado suficientes desvíos y ahora sí abrí la puerta si no te importaría ah no ah solamente había que hablar con ellos oh pero si es la llave de la granja no sé cómo lo has conseguido pero te lo agradezco muchísimo ¿cómo te llamas amigo? así que Jonathan bonito nombre si vuelves a pasar cerca del lago Gilia pasa a visitarnos y bueno el siguiente destino muchas gracias Jonathan hasta la próxima y listo no son no creo que sean los mismos de lo que hay no parecen pero no podrían ser una generación anterior bueno sus antepasados podría pasar y bueno vemos lo de los antepasados a un lado y vamos a ir a cortar bueno cortar en el camino y listo y ahí tenemos wow que enorme cofre y con este una bolsa más grande podré llevar más rupias conmigo bueno creo que ya no importa si ya tengo acumuladas 30 rupias voy a cortar parece que por aquí no puedo y si necesitaré alguna cosa por suerte tengo el poder para empujar las cajas y con ello vamos a abrir el cofre y si mientas rupias digo 100 rupias y no sé como como la cuestión pero bueno lo importante es que tengo rupias veamos en eso que tengo rupias vamos a ver mmm ese evento de la herradura si lo hice porque simbolizará la herradura no lo sé y si toma 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 me da curiosidad mmm ver este octolock en fin vamos a pasar por aquí el botón A y me imagino que bueno vamos a ver que hay en ese puente y si que ahí podré acceder bueno podré acceder a la pieza de corazón una piedra de la suerte perfecto hay que explorar muy a menudo por si encontramos piedras de la suerte y todo eso no está de más me pregunto cuál sería el máximo con esa bolsa que acabo de conseguir podría ser 500 y si cortando pastos se puede encontrar las piedras de la suerte un buen aterrizaje diría yo un buen aterrizaje donde los haya y ahora sí cortar pastico una piedra de la suerte vayas sí que estoy encontrando piedras de la suerte en todo en todo el camino no no puedo pasar bueno podré devolverme y bueno pues sí devolverme literalmente devolverme literalmente y pues sí podría bueno no estaría tan mal vamos a ver a dónde me lleva a la gojilia bueno he cortado un cartel pero no importa estamos en el bosque minis y sí creo que podré conseguir algún objeto que estaba por aquí oh oh piedras de la suerte y sí se me está sonriendo la fortuna valgame la redundancia otra piedra de la suerte y una pieza de corazón y listo un corazón más ole aquí está la tienda ah vaya no será pura coincidencia o sí la tienda de sirope la tienda de sirope y sí no sé habré pillado la tienda de sirope por casualidad bueno voy a seguir cortando cortando hasta todo lo que vea en el camino y listo hola quieres la poción azul hecho yo misma bueno y con eso vamos a mostrarle jovencito muy buena elección solo tienes que leer esta y te despertarás la zeta despertador solo cuesta 60 rupias la pregunta ofende conseguimos una zeta despertadora no gracias para eso tengo hadas como si fueran unos revivires es como mi seguro de vida o más bien un revivir una segunda vida más bien revivir segunda vida como lo quieran llamar como lo vean en distintas como decirlo así las distintas perspectivas y bueno con esto ya conseguimos todo lo que sería la zeta despertadora así que bueno nos vamos a la ciudad a la ciudad me pregunto bueno voy a mirar en el mapa a ver creo que esa era podría ser la casa del alcalde podría ser y bueno y con eso abrimos camino y me pregunto si podré llegar a donde está el otro camino a ver si llego o no llego va a ser que no voy a intentarlo otra vez si llego bien si no también voy a intentarlo y no parece que es lo menos lo lejos que puedo llegar podría intentarlo ya sé ya se me ocurrirá un plan dar una vuelta por aquí no se demorará se demoraría en voltear efectivamente voy a dar una vuelta por aquí y yo creo que por aquí no creo que mejor paso mejor paso porque para no perder más tiempo mejor paso de intentarlo ahora a la zapatería y más allá vamos a probar suerte con con Maron me equivoqué botón vamos a probar suerte con Maron parte dos y sí intento de piedra de la suerte y vamos a ver justo cerca de la casa del abuelo smith se ubica la piedra el objeto el evento de la ser y me imagino vaya voy a intentarlo una vez más con uno de los hijos del viento a ver si tengo la piedra nada en fin se intento con el forastero no se pudo es una pena pero que se le va a hacer y bueno vamos a visitar el coso hola aquí puedes encargar un curso de guerreros por fascículos el curso de guerrero de te encontrarás trucos excelentes interesante pero no no por el momento nada por el momento no hay en fin ahora sí a lo que iba tampoco vamos a ver con brócoli vaya nombre es que brócoli brócoli y sí vaya nombre menudo juego de palabras para este personaje en la playera norte de hay el negocio mejorará bueno no lo sé no no sé solo sé que no sé y bueno es el momento de la seta despertadora tendré que hablar simplemente guau qué olor tan fuerte yo diría que es una seta despertadora me la me has despertado tú qué bien porque tengo mucho que hacer bueno de hecho estaba cansado de hecho los minis ya se encargaron otros zapatos listos verás es que tengo la manera de trabajar mientras duermo tú has venido a comprarme unos zapatos también no cuesta que me has despertado te regalaré unas botas espera un momento el toque final ya están listas aquí tienes un regalo unas botas de pegaso exclusivas hechas por lem botas de pegaso ahora tengo que darme prisa en hacer los zapatos que el rey ha encargado para la princesa celda vuelve aquí cuando quieras vuelve por aquí cuando quieras de acuerdo ya tenemos las botas de pegaso ahora bueno creo que podría ir bueno podré voy a intentar probar suerte con todos los de el café que suerte eso sí a eso llamo yo suerte y lo demás tonterías vamos a ver que nos dará mocha con la piedra de la suerte un ro dorado veamos a ver con el vendedor de bolsas qué suerte vaya suerte la que estoy teniendo con las piedras de la suerte también podría probar suerte con los animales cuando me haga menish claro porque por alguna razón los animales entienden a los menish y no a las personas por alguna razón y bueno por qué no no mejor no me sentiría tentado bueno por qué no por qué no intentar antes de nada para poder pasar como menish y si voy a ver si en donde van los menish a probar suerte con los menish no no hay suerte que probar no nada de nada y bueno una caída no sé cómo se viviría pero bueno nada de suerte así que bueno a desminis desminis y listo y ahora sí a hablar bueno podría ir a probar como dije probar suerte con los animales pero nada primero vamos a aprender una nueva técnica sí para eso vine bueno bueno voy pasando por ahí de los diálogos para empezar a intentarlo boom el ataque carrera y bueno es el momento de probarme las botas de Picasso ah yo quería estrellarme así que chiste así que chiste tenshin bueno ahora sí vamos a ir a la región inexplorada de Tapan ah no ya que estamos en la en la praera en la praera sur porque no ir por ese cofre que lo tengo cerca de la casa del abuelo Smith me imagino que ahí ah claro así perfecto casi me da bueno unas caracolas de nada caracolitas de nada ropias ropias escucho ropias y listo voy a dormir en la casa del del abuelo Smith así que esta es tu casa es muy bonita ¿dónde está mi cuarto? de hecho este es el cuarto de Link así que prácticamente es bueno pues sí ahora sí a descansar bueno puede que recupere un corazoncito de nada pero bueno es todo lo que me han quitado y bueno despertamos a cero ahora sí otro día más de aventura y Link ni tiende la cama ni nada este Link bueno es tan aventurero que se le hasta se le olvida atender la cama una rupia bueno vamos a probar suerte con el abuelo qué suerte vamos a ver qué ocurrirá de seguro un cofre en la colina del este ok ahora sí ya nos hemos desviado lo suficiente y ahora a explorar bueno ya que estamos ¿por qué no? correr como locos podría correr como locos y bueno wow y ahí podemos bueno ahí ahí tenemos ahí tengo el bot en lo más profundo del bosque vive una anciana a la que le le encanta bueno eso ya me enteré y sí parece que no hay suerte que probar pues sí ahora tengo una nueva habilidad un momento ¿por qué no? ah lástima que termine en el agua o si no podría voy ahí bueno tengo una mejor forma de desplazarme y sí es más rápido que caminar y bueno vamos a ver si hay algo interesante en el bosque del oeste parece que no aunque no haría daño explorarlo uy casi me da bueno un corazón 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 para mí vamos a ver en esa casa minis ¿qué hay? planteé unas semillas pero en mi casa no hay forma de que agarre nada me pregunto si estas semillas tendrán algún misterio eso es seguro ups bueno no hay nada que hacer por aquí ups me equivoqué botón ok eso es lo que quería hacer a veces se descontrola pero la velocidad que gana es impresionante ahora sí ahora sí a correr se ha dicho en la región inexplorada de Tavanta y bueno como vieron ya puedo pasar por el pantano pero voy a explorar la región inexplorada de Tavanta en el próximo capítulo así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 chau